Listo, ya casi, ahora pues el tiempo que he perdido mis amigos, ya saben perfectamente el tiempo, el tiempo que se prepara otro, ya está listo el amigo Vixir se va, se va nuevamente en la gremelina y en la moneda con mis amigos, el Vixir ahí viniendo a todos los cabales, viniendo a todos los chayotes, órale, llega, llega, y se duela, y vamos a la rama, y vamos a la rama y saluda, ahí está la bota, ahí ya hay, y cierre la bota, y el sector empieza a dar bota, 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 b ¡Ay! ¡Qué tremendo, eh! ¡Dentro, mis amigos! ¿Y dónde está el aplauso? ¡Ven al aplauso, mis amigos! ¡Ven al aplauso, mis amigos! ¡Eso fue la participación del amigo de mi sierra! ¡Bueno, dos seguiditos!